Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Lo sé. Están aquí. Desde que nací. Tengo un vínculo con una entidad. Se llama Aiden y siempre está conmigo. Podemos averiguar cómo protegerte. El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! Lo llaman del inframundo. Ten cuidado ahí fuera, Jodie. No quiero que te pase nada. ¡No digas nada! ¿Me oyes? Saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? ¡Dios, Jodie! ¿Qué ha pasado? No, no puedo más. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Escapa! Jodie, ¿pero qué has hecho? Dirías que me dejen en paz de una vez. Porque la próxima asesinaré a todos. ¡No, no puedo más! ¡Gracias! ¡No, no puedo más! ¡No, no puedo más! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. Peggy 18 París. Territorio nazi. Allí está papá y allí es donde iremos. Podemos encontrarlo juntas. Puede que tenga una misión apropiada para asesinas de nazis como vosotras. A vida o muerte, tía. ¡Gracias por ver el video. ¿Por qué no puedes disfrutar de la vida por un segundo? Peggy 18 Nos trajeron la guerra. ¡Combatiremos el fuego con fuego! ¡Los destruyemos con sus propias máquinas! ¡Prepárate, ciberpiloto! Eres uno de los nuestros. Eres uno de los nuestros. ¡Prepárate, ciberpiloto! ¡Prepárate, ciberpiloto! ¡Prepárate, ciberpiloto! ¡Prepárate! Eres uno de las demás demás. Voy a entrenar a los cerdoitos. ¡Alemano! 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 ¡Each battle, un chance to grow! ¡Ah! ¡Each battle, un chance to grow! ¡Yú all should know! ¡As long as we can pull off the win! ¡No matter what it may take! Gracias por ver el video.